Buenas a todos y bienvenidos a esta serie de vídeos que recogen la sesión inaugural del The Summit 2017. Yo soy Leticia y os voy a dar una visión general de las últimas novedades. Este último año ha sido un año de avances e innovación para muchas de las áreas que constituyen la plataforma. La plataforma está formada por una gran variedad de productos que a su vez está impulsada por servicios. Esto hace que sea una plataforma totalmente distribuida que se puede implementar tanto en la nube como en tu propia infraestructura. Una de las principales ventajas de la plataforma es que permite la conexión y colaboración con otros portales, además de tener conexión total con el resto de aplicaciones y APIs de desarrolladores. Para conocer mejor todas estas funcionalidades vamos a profundizar en los componentes que la forman. Por una parte tenemos ArcGIS Online. Ha tenido un gran incremento de usuarios y de ítems creados, además de aumentar la visualización de sus proyectos. Como ya sabéis, ArcGIS Online es un producto que está completamente en la nube. Se ha trabajado en el Smart Mapping, en los Vector Tiles, en configurar aplicaciones 3D y enlojar escenas 3D. Se está trabajando además en la colaboración entre organizaciones y en mejorar la experiencia de usuario. Por otra parte, existe ArcGIS Enterprise. Ha sido uno de los protagonistas en los avances de este año. ArcGIS Enterprise tiene las funcionalidades de WebHits que tiene ArcGIS Online, pero añadiendo aquellas que solo se muestran en el modelo de software. ArcGIS Enterprise está constituido por diferentes componentes. ArcGIS Server, el motor que me impulsa todo. Portal for ArcGIS, componente que muestra la interfaz de cara a crear nuevos productos. ArcGIS Data Store, donde puedes almacenar los datos dentro del sistema. Puedes crear tu propio repositorio y compartirlo con otros usuarios. Y por último, ArcGIS WebAdaptor, el componente que habilita la conexión a internet. Y gracias a él, se puede integrar el resto de componentes y trabajar con ellos. Además, es el encargado de la seguridad. ArcGIS Enterprise tiene servidores especializados que pueden completar adicionalmente las funcionalidades deseadas. Son ArcGIS Server, Imaging Server, GeoBend Server, GeoAnalytics Server y Business Analytics Server. Más adelante hablaremos de ellos. Para diferenciar estos dos componentes mostrados, vemos en la diapositiva un resumen de cada uno. Por una parte, tenemos ArcGIS Online, que es un software as a service completamente alojado en la nube. Donde ESRI, en este caso, es el encargado de gestionar las actualizaciones. Tiene como añadido el contenido web. Por otro lado, ArcGIS Enterprise, un software instalable en tu propia infraestructura, tanto en la nube como en online. Donde tú eres el dueño del mantenimiento y de las actualizaciones. Añadiendo además los servidores específicos que hemos comentado anteriormente. Ambos tienen las conocidas funcionalidades Core Web GIS, que reúnen visualización con Smart Mapping, Vector Tiles, Basemap, contenido con Living Atlas o análisis, GeoAnalytics o Raster Analytics. Damos paso a ArcGIS Pro y Desktop, una parte esencial de la plataforma. Ambos consumidores de información de esta. Este último año ha habido grandes avances, por ejemplo, en la conexión con distintas herramientas de desarrollo. Además, existen numerosas aplicaciones que apoyan los servicios de ArcGIS, con una interfaz muy sencilla y listas para usar. Se han dividido en aplicaciones de campo, de oficina y de comunidad. Y se está trabajando en ampliar este número de aplicaciones. Se han incluido novedades en los constructores de ArcGIS. Se han añadido nuevos plantillas. Para Web App Builder, nuevos widgets y herramientas. Y novedades en App Studio para aplicaciones nativas. Cada vez más gente utiliza los constructores de ArcGIS. Y cada vez se utilizan más aplicaciones configuradas de esta manera. También ha habido un incremento en el caso de crear nuestras propias aplicaciones gracias a las APIs de desarrolladores. Muchos de los lenguajes que se utilizan están resumidos en esta diapositiva. Pero cada vez son más lenguajes de programación incorporados en esta. También hay novedades para el 3D. Un área muy importante. Tenemos tipos de información de nubes de puntos. Y veremos cómo trabajar con ellos. Ha habido grandes avances en las imágenes. Impulsadas por ArcGIS y Maya Server. Donde podemos sacar gran número de información útil para utilizar en Big Data. Analytics es una herramienta basada en una importante herramienta geostadística. De escritorio. Que permite la conexión con geoprocesamientos de Python. Se ha trabajado en nuevas experiencias de usuario. También ha habido avances en Big Data o en cómo mejorar el rendimiento. Además, veremos algo de Real Time o Internet of Things. Esta serie de vídeos muestra muchas de las demos y aplicaciones que muestran las novedades de los que estoy comentando. Para más información se ha creado la Wilson List donde se recogen todos los enlaces relacionados con cada tema. Donde podéis completar información de los temas que queráis y colaborar en aquellos temas que veáis que tenéis más información. Es una lista completamente colaborativa donde todo el mundo puede añadir su parte. En resumen, ArcGIS está avanzando y muchos de estos avances que vimos en la sesión inaugural los recogeremos en estos vídeos. Muchas gracias.